Bienvenidos una vez más con tus amigos Gidera Martínez y Mariano Mazaríos. Qué interesante seguir compartiendo y descubriendo el Club de Conquistadores con cada uno de ustedes. Ya llevamos varios episodios y yo sé que ya son todos unos conocedores del Club de Conquistadores. Para este punto, bueno, eso esperamos que le hayamos podido transmitir en el público. Por lo menos dos ideales del Club de Conquistadores de memoria. Ya hemos ido y hemos visto cómo es el himno del club. Así que, bueno, ¿qué papel fundamental juegan los consejeros dentro del club? Creo que es un papel realmente importante. Nosotros lo hemos visto, hemos pasado de tener un consejero a ser los consejeros dentro del club. Y creo que ese consejero es ese amigo importante en nuestras vidas. Que muchas veces vamos a él y acudimos en busca de un consejo. Yo he ido y he hablado con mi consejero preguntándole sobre algo que me atormenta en mi día a día. También he sido ese consejero que le cuentan sus problemas, muchos de los que están llevando sus clases progresivas. Y es bien importante que nosotros seamos un líder nato y un líder a la vista de esas personas. Una persona que siempre está dispuesta a escuchar y ayudar y que, por supuesto, da buenos consejos. Y aparte de dar buenos consejos de vida, también dan consejos acerca de las carpetas del club. Y siempre van a estar para los aconsejados en todo momento. Claro que sí. Y creo que no es de que den buenos ejemplos porque sean buenas personas o porque ellos sepan muchas cosas, sino porque reflejan parte del amor de Cristo. Y el mejor consejo que dan es su testimonio. Así que los motivamos a todos ustedes a que se involucren en el club, sin importar la edad que tengan. Y ustedes, que ya son consejeros, por favor, no pierdan la oportunidad. Siempre hay un niño esperando a escucharlos, a verlos, a seguir sus pasos y demostrarles que sí se puede estar en el club de conquistadores, sin importar qué suceda en nuestras vidas. Así que, esto ha sido un poco sobre qué es ser un consejero dentro del club. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre el club de conquistadores. No te pierdas de estos espacios y recuerda, valora un poco más a tus consejeros.